Música Ok, necesito la información de investigación que se realizó en la Fundación Propete Lo voy a buscar en Google No aparece información Ok Vamos a llamar a la atención ejecutiva para que me brinda la información Hola Rosita, ¿cómo estás? Hola Werner, ¿qué tal? Fíjate que estoy investigando un documento que ustedes realizaron en el año 2013 Pero estaba viendo que tu página web no está actualizada Está hasta el 2010 ¿Qué está pasando Rosita? Ah, es muy cierto Sí, es que no tenemos a alguien de comunicación y por eso es que nuestra página web está un poco desactualizada Ustedes mantienen muy buena información de ese tipo de investigación que realizan en la Reserva de Barrios Aramaya Es muy cierto, fíjate que realmente nosotros hacemos mucho trabajo y no lo visibilizamos en nuestra página web Sí, necesito ese documento porque me va a servir para tomar de base para realizar una propuesta de proyecto de investigación Ok, sí, actualízalo, eso les va a servir a ustedes Sí, muchas gracias Gracias por tu recomendación Perfecto, gusto saludarte, chao Ok, gusto saludarte, adiós Bienvenida a la propietecía ¿Puedes estar en Propietec? ¿Me puedes mostrar cómo vamos con el trabajo de comunicación? Claro, claro Mira, tenemos la página de Propietec ya actualizada Tenemos la información de todos los programas y los proyectos Ya mucha gente conoce también a través de esta página lo que está haciendo Propietec Y también tenemos Facebook, tenemos cerca de 1500 seguidores Hay mucho que ver, hay muchos comentarios positivos y mucha gente interesada en conocer a Propietec Y también estamos aquí ¡Ay, qué lindo! ¡Excelente! Eso era lo que necesitábamos que ver Creo que vamos bien en el tema de comunicación Yo creo que vamos a seguir mejorando mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!